El padre de todos los eventos 2020. Bueno, pues seguimos en este recorrido por los camerinos y siempre es un placer verte, mi querido Alex Sintek. Ya presentar a un ícono también del pop aquí en nuestro país es siempre increíble y siempre fascinante ver tu desenvolvimiento y tu presencia en el escenario del Auditorio Nacional. ¿Cómo estás? Pues muy contento porque yo también estoy festejando 30 años de aniversario de mi carrera, entonces contento de vivirlo al lado y de la mano de todo el público de 89.7 FM. Yo quiero mucho a todo el equipo de hoyo porque siempre han llevado mi música a todos los rincones del planeta, así que pues espero que sigamos juntos de la mano por la buena música, yo pienso. Es increíble, que además en un día muy importante también seguramente has tenido inspiración en mujeres que seguramente te escuchan y para quienes dedicas algunas canciones también en un día tan importante como este Día de la Mujer. Sí, principalmente mi mamá, que adoro, mi hija, que es una mujer divina y mi esposa, que ha sido una compañera maravillosa. Yo lo he dicho una y otra vez, creo que todos podemos manifestar lo que querramos a través de la música, pero si la música lleva un contenido que agrede a la mujer, lo mejor es que se regule. Lo voy a seguir diciendo, no importa si es una canción de Alexínteco o de quien sea, pero yo creo que ese respeto se debe de mantener, así también como los mensajes que no son adecuados para niños. Es siempre importante y bueno, nosotros estamos muy contentos en este Facebook Live también, pues estamos prácticamente todavía con mucha pila aquí en el escenario, en el Auditorio Nacional. Estás a punto de subir y qué tienes preparado además de esta presentación del Padre de Todos los Eventos para este 2020. Bueno, acá en el evento Oye, el Padre de Todos los Eventos, voy a cantar un popurrí de mis canciones más emblemáticas que hice especialmente para esta velada que tenemos juntos. Y bueno, este año traigo muchas cosas en puerta, estamos a punto de lanzar una canción en apoyo a todos esos niños, pues sobre todo latinos y mexicanos, ¿no? Que están en Estados Unidos en una situación difícil, pues Kate Pearson de los B-52 y yo les cantamos una canción que se llama La Muralla Invisible, haciendo un poquito crítica de esa muralla que propuso Donald Trump, ¿no? Y apoyando con todos los donativos que salgan de esa canción a estos niños que fueron separados de sus papás en la frontera. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro, pues voy a lanzar mi disco de duetos con todos mis hits. Entonces, el primer lanzamiento que ustedes van a empezar a escuchar, sin duda les va a encantar, que es un dueto con Alex Lora y el Tri, algo que los va a sorprender mucho. Hicimos juntos una canción súper rollingstoniana y muy divertida, que además va a ser parte del tema de una película de cine mexicano próxima a salir en las plataformas de cine digital. Pues seguramente tus fans van a estar esperando y nosotros también te esperamos ver pronto en cabina para que nos sigas dando buenas noticias. Y pues de entrada te agradecemos mucho por siempre tu buena onda, tu actitud y por todo el talento que vas a derrochar aquí en el auditorio. Muchas gracias. De nuevo, gracias a todo el público y pues estén pendientes. Los quiero mucho. Señores, Alex Sintek en El Padre de Todos los Eventos 2020. Seguimos con más desde Los Camerinos del Auditorio Nacional. El Padre de Todos los Eventos 2020.